Número 4. Prensa de aluminio fundido a presión para productos alimenticios con un colector de acero inoxidable. La cesta tiene una capacidad de 3 litros. Ideal para prensar tomates, berenjenas, zumos, verduras, aceitunas. Excelente artículo. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. El bastidor es de aluminio fundido a presión para alimentos y el colector es de acero inoxidable. Ideal para prensar frutas y verduras y preparar conservas, vinos y licores. El colector tiene una capacidad de 3 litros. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Prensa artesanal. El producto no está tratado con sustancias de embellecimiento como barniz o pulido, por lo que puede tener arañazos no por su uso sino por la elección de la empresa. Con el tiempo, las sustancias de embellecimiento liberan residuos que son perjudiciales para la salud. La estructura de soporte es de hierro galvanizado antioxidante, lo que garantiza la durabilidad del producto. El recipiente está fabricado en acero inoxidable de calidad alimentaria. La prensa tiene una capacidad de prensado de 7 kilogramos. Excelente artículo. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Prensa manual con una capacidad de 3 litros. Construcción robusta en acero inoxidable y hierro. Fácil de usar. La salida inferior permite que el zumo fluya limpiamente hacia un recipiente. Para una mejor sujeción, la placa se puede fijar en el fondo o montar en una superficie de trabajo. La palanca se puede tirar con fuerza y eficacia y se puede producir una gran cantidad de jugo. Ideal para prensar tomates, aceitunas, verduras y mucho más. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.